Música Me acabo de hacer una partida de 11 kills No la he podido grabar Así que voy a hacer esto Voy a mostraros la repetición No va a ser igual Pero bueno, mira, mira Kill, 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 kill Todo lleno de kills Bueno, vamos a ver Let's go Vamos a poner en tercera persona Ahí Y os quito esto así Para que lo veáis mejor Ahí voy cayendo Va a estar un poco bugueado A causa de Que últimamente hay bastantes bugos Como ese Vale Ese bug Pues madre mía, ¿no? Bastante guay Acabais de ver esa bola de ahí O sea, increíble Aquí estoy con Inquermo 14 Martínez No es No es el de simple No es Marcos Es su hermano Pero su hermano está ahí detrás El Marcos está ahí detrás Comentando un poquillo Aquí Caemos en Socavón Que no hay mucha gente Voy a ponerlo así Para que lo veáis mejor Al principio está bastante relajado Hasta que digo Venga, vamos a salir de Socavón Y tal Nos vamos de Socavón Y empieza la fiesta Aquí está No sé qué Un regalito Si queréis Voy a pasarla un poquillo Así Voy a pasarla más o menos Por aquí Aquí estamos Y ahí empieza la acción, chavales Venga, ¿a dónde vamos tal? No sé qué Venga, a ver, a ver, a ver Estamos por aquí Al principio íbamos a subir Yo veo unos paus ahí Nos disparan en principio Y mi amigo El hermano de Marcos Muere sin querer O sea, se cae A causa de la tirolina Porque está más bueda Que yo qué sé Ahí le mete un tiro a uno Creo Ahí, ahí le doy un tiro Ahí, manqueo Que flipas Empieza ahí Bueno, en realidad Más bien Estaba bastante tranquilo Porque sabía de sobra Que era un noob Aunque en realidad Manqueo bastante Pero bueno Espérate Que esto está más bubeado Ahí vio No sé ¿Qué? Se me ha muerto el compañero A este Takata El pobre Pilla bastante Ahora voy a ayudarle Al compañero Ahí voy corriendo Otra vez la cago Ahí Y me pongo a revivirle Ah, vale Así es como tenía Que tenerlo loco Y Así ahora viene El guay ninja Voy a hablar que esté Agir 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 y lo tal vamos a coger esto no sé qué estoy a punto de usarla hasta que veo así tan curioso le mete un tirito iba a usar el lanzamento pero no lo tenía por desgracia y se viene el roseo aquí ya cuando solo quedan 30 personas solo llevo 3-4 kills bueno, 3-4 kills ahora aquí me curo porque tenía bastante poca vida es que estoy viendo para que no se vea lo de aquí abajo pero no sé dejadme por los comentarios para ver cómo se hace creo que así también se va a ver bien espérense ya sé que os está molestando el sonido de la tirolina mira, mira que proeza y aquí empieza ya lo guay aquí si nos empiezan a disparar nos bajamos y me dicen ahí hay unos ahí hay unos y me dicen ¿dónde? y ya los veo y a por ellos empieza ahí epic dos tiritos ahí le tumbo a este da un poco de daño pero no pasa nada fuerte y tacatá 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 y muertos aquí ya llevo 6 kills y todavía no ha acabado la fiesta digo voy a echarme aquí un poquito de curas donde me dejas hay dos minis o así pero venga tal vale ahí ahí gracias y aquí empieza lo bueno me acabo matando un noob pero un chaval que tenía ese skin pero yo lo veía malo malo el manco así he sido yo ahí ahí qué pena no haberle dado porque el tío seguía vivo si me lo hubiera cargado ya habría hecho récord porque está apareciendo total me hago 11 kills y luego al ruseito tacatá digo ¿dónde está? ha desaparecido digo what the fuck ahí me dicen no sé qué ese lo he matado yo pero yo sé que había uno por ahí que ese no es el mismo que se lo había cargado ahí el compañero me llevo LOL los quads hay una vulva loco meto en un escopitazo séptima ahí ya le rematan con desgracia ahí me llevo el séptima kill que escucha se nos interese y este me lo cargo también no sé por qué no sale el daño a jugadores llevo 8 kills a jugadores un tiro dos tiros muerto me siente así también bastante easy le vacilo bastante de hecho ¿qué hace? ¿qué hace? metiendo ese aquí así ahí ya le vacilo bastante le mato les luteo bueno ya casi no hacía falta que les luteara porque lleva un loot del copón le como ahí alguna manzana pero no es suficiente vida por lo tanto decido meterme ahí a por el botiquín a saco para tener un poquito más de vida hola ¿otro más? a por este le hago la lectura en un segundo le meto un tiro ahí de 52 así y empiezo a hacer cosas raras pero va este a lo cargo también y así así acaba la vida del pobre chaval está ya mi última kill desgraciadamente aquí ya aquí ya empiezo a armar ya tengo ahí poquilla vida la verdad no tengo mucha me voy a la zona me voy directo y el papo está por ahí no sé dónde está ahí detrás del avión lo acabo de ver y aquí empieza la batalla final que decide mi muerte ahí vale empieza ahí la batalla final y ahí dice guau qué malo mira dónde está no sé qué ahí le meto dos tiros pero la mí muchos más decido irme porque estoy a 54 vida así no debería haberme quedado porque la habría matado sinceramente y ahí empieza a manquear que flipas ese lo fallo no sé cómo lo ha fallado eso esto ya ha decidido mi fin el pavo está aquí mira 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 el tiempo que tenía para apuntar y no no le mato le podría haber matado perfectamente ya me ha hecho récord pero la vida el tío ahí yo decido ponerme ahí al final me pongo aquí una torreta me pongo ahí pero justo el tío decide saltar a la lanzadera y ya le tengo detrás fuera ahí ya empieza a cagar que flipas me salta le mete un tiro de 50 y me acaba matando con su escopeta ya se ha acabado la pobre vida de la round 12 que hay no bueno espero que se haya molado aquí he acabado mi triste vida y bueno espero que se haya molado el vídeo desde luego si casi récord de kills bueno mi récord de kills era en dúo este en squad este es mi récord de kills en dúo así que muchas gracias por tu colaboración Inger gracias a ti he podido marcarme una partidaza que lo flipas y bueno hasta la próxima chao chau